Los 31 diputados de la corporación corresponden a 14 del PSOE, 8 del PP, 3 de Podemos, 2 de Izquierda Unida, 2 de la línea 100%, 1 de Ciudadanos y 1 de Andalucía por sí. Por parte del PSOE acompañan a Irene García, el alcalde de Chiclana, José María Román, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, la arcense Ana Carrera, la roteña Encarnación Niño, el isleño Jaime Armario, el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, el exalcalde del Puerto, David de la Encina, el algecireño Daniel Moreno, la tarifeña Lucía Trujillo, el ubriqueño Manuel Chacón, el bejeriego Antonio González y las jerezanas Carmen Collado e Isabel Gallardo. Los diputados del PP serán el alcalde del Puerto, Germán Beardo, el de Bejer, José Ortiz, los concejales de Jerez, Antonio Saldaña y Almudena Martínez, el concejal de San Fernando, José Loaiza, el de Cádiz, Ignacio Romaní y los algecireños Jacinto Muñoz y Javier Rodríguez. Los diputados de adelante serán el alcalde de Cádiz, José María González, el exalcalde de Puerto Real, Antonio Romero, y la concejala de Cádiz, Lorena Garrón. Los dos de Izquierda Unida corresponderán al alcalde de Bornos, Hugo Palomares, y a la concejala de Sanlúcar, Carmen Álvarez. Los dos diputados de la línea 100% son el alcalde linense, Juan Franco, y el edil, Mario Fernández. El representante andalucista será el alcalde de Barbate, Miguel Molina. Por ciudadanos, la concejala jerezana, Estefanía Brazo. El mínimo para la mayoría absoluta se cifra en 16 diputados. En círculos políticos se da por hecha la firma de un acuerdo entre los 14 diles del PSOE y los dos de la línea 100% que dotaría al Ejecutivo de mayoría absoluta.